Un tribunal de Hong Kong sentenció este lunes a 80 horas de trabajos comunitarios a Joshua Wong, uno de los rostros más conocidos de las históricas protestas por democracia celebradas en 2014. La Corte consideró a Wong culpable de asamblea ilegal por tratar de protestar en los alrededores de un edificio oficial el 26 de septiembre del mismo año. Un incidente que desembocaría en las manifestaciones conocidas popularmente como la Revolución de los Paraguas. Wong declaró tras salir del tribunal que no se arrepiente de haber participado en la Revolución de los Paraguas y que a pesar de su condena seguirá luchando por traer la democracia a la isla. El tribunal también condenó a otros dos líderes estudiantiles que movilizaron a la ciudadanía en 2014, Nathan Law, sentenciado a 120 horas de trabajos comunitarios, y Alex Cho. Condenado a tres semanas de cárcel suspendidas por un año. Cho no tendrá que pasar por prisión a no ser que cometa un delito en el periodo de la suspensión marcado por los jueces. La Revolución de los Paraguas fue la respuesta de los hongkoneses a la decisión del gobierno de Pekín de restringir la elección por sufragio universal del próximo líder de Hong Kong en 2017.